En un principio utilicé muchos materiales, utilicé la arena, utilicé la granalla, utilicé el acerrín, utilicé la hoja de tabaco, la hoja de plátano, los huines, todo lo que el acetato pudiera pegar. En el centro de arte conocí un crítico que me dijo que todo eso estaba muy bueno, pero que utilizara la hoja de tabaco, la picadura de cigarros y la hoja de café, como los documentos del sandero, pero que eliminara los demás materiales, porque estos tres materiales representaban la identidad cubana. De ahí fue donde surgió el primer nombre de mi primera exposición personal, identidad cubana ya con esos materiales. Yo hago un trabajo de mesa de uno o dos días, que es escudiendo las hojas por tono, por tamaño. Si hay algún tono que me hace falta para el cuadro, yo lo modelo con un proceso químico que yo le hago a la hoja, la pongo más blanca o la dejo pintica, depende de lo que el cuadro me vaya pidiendo. La tecnología me ayuda mucho, porque cuando yo tengo una foto, que no puedo sacarle mucho el ojo. Los claros oscuros que tiene ella, que no se lo logro ver, yo me siento en Photoshop, la modifico, y a la vez que yo la paso a diseño gráfico, ya puedo ver lo que yo quiero representar. Para hacer la mayoría de mis cuadros, yo he hecho un proceso investigativo de dónde salió el tabaco, qué cosa es la palabra tabaco y qué cosa es la palabra cubierta. Para hacer los cuadros de las leyendas sin fuera, como no existen imágenes de las leyendas, mientras más tú las lees, más te vas imaginando, más vas fabricando tu cuadro en tu mente. El cubierta es una idea, porque soy muy perseverante en mis propósitos. Después, investigando, nos dimos cuenta que el cubierta tenía que ver con mi trabajo, ya que el cubierta es el par donde se cuelgan las hojas de tabaco para el secador. Y ahora estoy incursionando una nueva fuente, que es los lugares de mi localidad, aunque tengo en mente preparar una exposición personal con los borichas. En estos momentos estoy enfrascado en pertenecer a la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, y me han brindado la posibilidad de participar en cursos, me han ayudado a vincular más materiales, a tener una visión más sobre materiales, que yo pasaba por arte y que ahora sí los logro ver. Lo que quisiera lograr con mi cuadro es tratar de ser cuadro más realista, de hacer el claro oscuro, plano, pero con volumen, con dentro de la misma hoja de tabaco, es mucho más difícil. Me cuesta más trabajo, pero el resultado es mejor.